A causa de las lluvias propias de la temporada, agricultores reportaron daños en 115 hectáreas de la región Tocumbo y Tingüindín, resultando afectados 65 productores de aguacate y zarzamora, por lo que esperan que los seguros agrícolas cubran el monto correspondiente a la pérdida total de los cultivos. Al momento esperan la evaluación por la instancia gubernamental para que cubra el seguro, que consta de un apoyo significativo para poder sustentar los gastos en la próxima temporada. Así lo señaló el responsable de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cada día estamos checando temprano con los directores de desarrollo rural, con el mismo CEDURAL, del gobierno del estado, y con los directores y los jefes que tenemos en diferentes partes, checamos y nos están reportando y también igualmente reportando a nuestros superiores. Pero ahorita son alrededor de 115 hectáreas, las afectadas, las que tenemos de reporte. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó Corintia Torres.